Ya damos la bienvenida al señor César Ross, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y también de UPISA. Vamos a hablar un poco acerca de la presencia de Paraguay en esta importante feria que se desarrolló en Rusia, en donde también estudiaron representantes de varias industrias locales también del sector. Señor César, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. Muy buenos días también a la amable audiencia. Y en realidad soy vicepresidente de la Cámara de Exportadores. Vicepresidente. Bueno, y queremos saber un poco sobre esta visita que tuvieron a Rusia. Sí, el sector cárnico paraguayo participa cada año en febrero en una de las ferias más importantes de Eurasia que se realiza en la ciudad de Moscú en el mes de febrero de cada año. Y este año, como hace seis o siete ediciones, hemos estado, todos los sectores que participamos del sector cárnico, el sector bovino, el sector porcino y el sector avícola, participando también de esta feria que en general fue una feria bastante satisfactoria, ¿verdad? Es la más importante de esa zona. Hay más de 2.400 empresas expositoras, 70.000 participantes prácticamente de toda esa región. Y para nuestro país ese mercado es importante, ¿verdad? Ustedes saben también la audiencia que Rusia es el principal importador de carne bovina, también lo es del sector porcino y también del sector avícola, ¿verdad? A pesar de que hoy Rusia ha avanzado mucho en su producción, sobre todo avícola y porcina, pero nosotros, primero por la calidad de nuestro producto y por este tipo de gestiones que siempre se hacen a nivel de promoción de nuestros productos, es que logramos insertarnos como si fuera un nicho de mercado en ese lugar, ¿verdad? Entonces, es muy importante la participación en estas ferias. De modo a destacar, nada más, que estuvieron representantes aproximadamente de 63 países y de todo esto siempre se destaca la carne paraguaya por la calidad principalmente. El sector porcino, ¿cómo está en este sentido? Bueno, el sector porcino también, al igual que el sector bovino, ¿verdad? Se destaca justamente por la calidad de la producción, ¿verdad? De hecho, nosotros como sector hemos identificado una oportunidad de mercado en el hecho de diferenciarnos de Brasil. Brasil y otros productores, grandes productores de carne porcina, ¿verdad? La carne porcina es la de mayor producción mundial y también la de mayor consumo mundial. De manera que es muy difícil destacarse y competir contra grandes productores como ser Brasil, Estados Unidos, Canadá, en fin, varios productores que competimos en este mercado, ¿verdad? Entonces nosotros lo que decidimos es concentrarnos en un producto que sea de extremada buena calidad para poder acceder a estos mercados como un nicho y destacarnos, como digo, por la calidad. Y eso lo estamos logrando en este mercado ruso, que hasta hoy significa más del 90% de nuestras exportaciones por cuestiones, conyunturas que hacen al tema sanitario, el tema de habilitación de mercados, etcétera, que hace que concentremos muchas exportaciones en este mercado. Para lo que es la proyección de este año, siempre se habla del nuevo nicho de mercados. ¿Tuvieron presentes varios interesados? ¿Se lograron concretar reuniones o próximas reuniones que podrían significar un posible acuerdo de envíos? Bueno, sí, justamente en estas ferias se logra esa conexión directa con los destinatarios finales de las mercaderías, ¿verdad? Se logra palpar un poco cuál es el pulso de mercado y percibir cuál sería el comportamiento de estos mercados durante este año. Ustedes saben que este año hay una coyuntura comercial a nivel mundial que es bastante complicada, creada por la llamada guerra comercial entre Rusia y China, ¿verdad? Que van a generar, que eso va a generar varios cambios en las comercializaciones de nuestros productos, porque inciden directamente, ¿verdad? Después hay otros componentes muy importantes también, que es bueno que la comunidad nacional, nuestra sociedad, empiece a percibir el tema sanitario. Hoy la mayor amenaza del sector porcino en esas regiones y en Europa es una enfermedad que se llama la peste porcina africana. Es una enfermedad muy agresiva que se origina en África, su nombre lo indica, ¿verdad? Que ya ingresó a China, ingresó... Justamente hace poco no hacíamos eco de este caso que se llama la frontera con Vietnam. Por eso, es una enfermedad que es muy difícil de contener y está entrando rápidamente, se está expandiendo por Europa. Hay países europeos como Polonia, Rusia mismo, China, que no están pudiendo contener el avance de esta enfermedad, ¿verdad? Y hay grandes productores en Europa como España, por ejemplo, que están extremando las medidas a efecto de impedir el ingreso de esta enfermedad de su territorio, que para España sería catastrófico, digamos, ¿verdad? Eso, hoy por hoy, constituye para nosotros una oportunidad porque nuestro país está declarado libre de peste porcina clásica. No es esta enfermedad la peste porcina clásica, ¿verdad? Esta que yo me estoy refiriendo es la peste porcina africana. Sin embargo, nosotros tenemos que extremar las medidas y en eso estamos trabajando con el Viceministerio de Ganadería y con el Servicio Sanitario a los efectos de generar herramientas que nos permitan incrementar los controles. Esta enfermedad se transmite muy fácilmente a través de restos de comida que puedan estar contaminados y se mantienen por meses, el virus, el agente vector, se mantiene, por meses se mantiene vivo en productos chacinados, en productos que puedan ingresar ya sea como uso personal o ya sea como desecho de, sea de desecho de vuelos aéreos, comerciales, desecho de buques que puedan venir de Europa, en fin. En ese contexto es que estamos nosotros trabajando, como digo, y generando herramientas que eviten que esta enfermedad ingrese a nuestro país. Si nosotros logramos mantener nuestro país libre de esta enfermedad, por mucho tiempo vamos a constituirnos en un proveedor confiable para países de grande consumo como son los países asiáticos y Rusia en especial, ¿verdad? Y China, ustedes habrán visto publicaciones por las redes, por las cuales se ve miles de animales por sí no siendo sacrificados en forma muy cruel por los chinos a los efectos de tratar de contener esta enfermedad. Bueno, y en eso estamos trabajando, como digo, ¿verdad? Entonces hay que apelar a la conciencia de la ciudadanía porque muchas veces, y a mí mismo me ha tocado pasar, que uno llega a la aduana de un país y le preguntan si tiene, si está trayendo productos de origen animal o vegetal y si usted está trayendo algo le decomisan y lo destruyen. Y a uno le molesta eso porque dice, bueno, quede considerado solo uno gasto plata para traer estos productos. Pero en realidad eso puede volverse una amenaza y lo que se está haciendo es proteger a la ciudadanía y al país y a la economía nacional de este tipo de amenazas. Entonces es importante atender a las indicaciones que den las autoridades sanitarias a este respecto. Es importante dimensionar, por sobre todo... Fundamentalmente dimensionar la responsabilidad que todos, como paraguayos, tenemos de evitar el ingreso de enfermedades de cualquier tipo, ¿verdad? Ya sea enfermedades de los seres humanos, enfermedades de los animales y enfermedades de los vegetales. Rusia representa aproximadamente un poco más del 40% de exportación que tenemos hoy día. ¿Se puede considerar de que la presencia de Paraguay en esta feria podría traducirse en aumentar esto? Bueno, sí, sin duda. ¿Verdad? Sin duda. ¿Están dadas las condiciones? Sí, sí. Se dan las condiciones. El sector bovino mantiene su preeminencia, digamos, dentro de la provisión para el mercado ruso. Nosotros estamos creciendo también aceleradamente en la producción porcina y la producción agrícola tenemos acá por nuestras características productivas. Sobre el sector agrícola tenemos grandes oportunidades de desarrollar estos dos últimos sectores, el sector porcina y la agrícola, que sí se están desarrollando, ¿verdad? Y bueno, entonces hay muchas oportunidades de generar empleo, generar inversión, generar trabajo en nuestro país a través de la agroindustria y agregando valor a nuestras materias primas vegetales, la soja, el maíz, que es lo que la producción de estos rubros pecuarios realiza. La conversión de las proteínas vegetales en proteína animal, que es de mayor valor. La Cámara Paraguaya de Carne, también acompañada por representantes de la industria, ¿tiene ya agendada una próxima visita a otros países de la región, de la zona? Bueno, sí. Con la Cámara Paraguaya de Carne tenemos siempre un calendario de actividades anuales, ¿verdad? Con ferias que se han definido como prioritarias a los efectos de atender a los distintos mercados a los que llega el sector bovino y los demás sectores cárnicos, porcino y agrícola, ¿verdad? En ese contexto, en junio, se llevará a cabo la feria de Taiwán, ¿verdad? En donde participa Paraguay como país proveedor también de Taiwán, China, ¿verdad? Y después está el gran desafío que va a ser la feria de Danuga, que se hace en octubre en la ciudad alemana de Colonia, donde Paraguay ha decidido, el gobierno paraguayo, ¿verdad? Ha decidido participar como país socio, país anfitrión, no anfitrión, país partner country se llama, ¿verdad? País promotor de esta feria, lo cual implica una inversión importante a nivel público-privado para llevar adelante la feria y una exposición positiva de nuestro país que pasaría ya a estar en las vitrinas del mundo, de todo el mundo, ¿verdad? Con la participación en esta feria. La feria de Danuga se participa cada dos años, se hace cada año impar, se lleva a cabo la feria en Colonia y Paraguay ha participado ya en las últimas siete u ocho ediciones de esta feria, que es la más grande del mundo, ¿verdad? Y hoy estar presente en esa feria y como partner country es todavía un desafío mayor, ¿verdad? Eso nos va a catapultar, digamos, lo que solemos decir a las primeras ligas del mundo en cuanto hace a nuestros productos cárnicos, ¿verdad? Y eso va a generar una oportunidad no solo para nuevos contactos, apertura a nuevos mercados, sino también para la difusión de las bondades de nuestros productos cárnicos. ¿Cómo usted ve actualmente al mercado? Sabemos que Paraguay llega a varios países a través de su producto estrella, que es la carne. Existe ya un equipo conformado, están, digamos, referentes del sector. Usted también, que siempre tomamos como válida su explicación y su análisis justamente. ¿Usted cree que esto podría tener un salto o todavía es mínimo lo que puede, digamos, mejorar en cuanto a la exportación, en cuanto a la presencia de la carne paraguaya en el extranjero? Bueno, resulta que el salto cuantitativo, que es lo que estás hablando, ¿verdad? Es difícil darse en el sector pecuario porque el proceso de producción, cría y engorde los animales lleva un tiempo, ¿verdad? Y tanto en el sector bovino como en el sector porcino como en el sector avícola, ese proceso lleva su tiempo. El proceso avícola es el más corto, o sea, es mucho más rápido producir pollos. Después, en segundo lugar, viene la producción porcina y el proceso más largo para producir se da con el ganado vacuno, ¿verdad? Y esto requiere gran inversión y requiere una política pública que acompañe estos procesos de crecimiento, ¿verdad? Estamos preparados. Sí, Paraguay tiene todas las condiciones para ir creciendo y ustedes habrán escuchado muchas veces a los ganaderos hablar sobre distintas cuestiones que hacen a este proceso de crecimiento y se habla mucho también del ato ganadero. El ato ganadero es la cantidad de cabezas de animales que hoy tenemos en el país, ¿verdad? Y su crecimiento está supeditado a las políticas públicas que se generen y a la inversión que pueda atraer cada uno de estos sectores. En este contexto yo creo que el progreso es firme, la oportunidad está y el sector empresarial paraguayo se destaca siempre por su consistencia y por su fortaleza, ¿verdad? En el sentido de que no ha rehuido invertir cuando es necesario y cuando ve las oportunidades. De manera que ejemplos de esto que estoy diciendo tenemos mucho en nuestro país y hay que tomar las oportunidades y ver cómo ir desarrollándolas. Yo creo que tenemos todas las condiciones para hacer un crecimiento sostenido, ¿verdad? Por el tema que te comenté del proceso de cría y preparación de los animales. ¿Cuál es el proceso? Para entender un poco cómo se maneja esto a través de la presencia de Paraguay en una feria tan importante. Se acercan los empresarios, los clientes, los potenciales clientes. Luego de esto se agendan nuevas reuniones. Paraguay recibe visita del personal técnico extranjero. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, estas ferias sirven para varias cosas, ¿verdad? Uno es para realizar nuevas ventas, obviamente, ¿verdad? A la feria concurren gente interesada en, justamente, en cada uno de los sectores que hacen la participación de la feria, ¿verdad? Y el proceso, primero, es justamente de generar algunas ventas adicionales. Muchas gracias. Que, sin duda, también, esto significa mucho en dar destaque, por sobre todo a los productos. Bueno, sí. Después, fidelizar a clientes. Vale decir, los clientes que uno ya tiene, generalmente, también van a la feria, buscando a ver qué novedades hay, ¿verdad? Lo mismo que buscan los expositores y, obviamente, la gente interesada que están buscando desarrollar nuevos mercados, o sea, nuevos mercados de compra, ¿verdad? Y nuevos orígenes para los productos que ellos procesan. De manera que es un espectro amplio de gente que uno recibe en el stand y el stand de Paraguay fue bastante concurrido este año, ¿verdad? Como en todos los años. De hecho, Paraguay atrae mucho la atención, sobre todo en mercados donde ya somos más conocidos y la gente va buscando los productos cárnicos paraguayos. En ese contexto, podemos decir que hoy, en la feria de Prodespo, este febrero que pasó, ha sido muy positiva en ese contexto. Mucha gente, muchos interesados, muchos contactos y la reafirmación de los lazos con clientes que ya son tradicionales, digamos, ¿verdad? ¿Manejan datos de lo que dejó el año pasado la presencia de Paraguay en este tipo de eventos? Yo creo que los datos, digamos, los datos, se obtienen datos, ¿verdad? Se obtienen datos a través de encuestas que se hacen sobre nuevos contactos, Rediex, el que se va a hacer esta, 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 y la Cámara de Carnes también, ¿verdad? Nuevos contactos, nuevos negocios, etcétera, ¿verdad? Pero lo más importante se nota a lo largo del año, a lo largo del año y a la medida en que Paraguay logre mantener su posición en estos mercados, esta participación es exitosa. Es decir, el objetivo de la feria no es ir y vender grandes cantidades en la feria, sino ir, conocer, tomar contacto, iniciar relaciones y sostener los mercados, profundizar las operaciones y aumentarlas. ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que dar Paraguay para poder consolidar todo esto? Bueno, yo creo que el desafío principal lo tenemos nosotros en nuestro país, en el sentido de promover la inversión en el sector, generar las políticas públicas apropiadas para desarrollarlo aún más, y el desafío es nuestro, ¿verdad? Yo creo que Paraguay tiene muchísimas oportunidades en el sector bovino, en el sector porcino y en el sector avícola. Tenemos todas las condiciones para ser de estos sectores, que de hecho ya son un pilar fundamental para nuestra economía y pueden crecer aún mucho más. Posibilidad que no tienen muchos países ya. Uno de los principales competidores que tiene Paraguay en el mundo en cuanto a carne bovina es el Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? Y el Uruguay es un país que ya le cuesta mucho crecer, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos muchas posibilidades de crecimiento, no solo en forma extensiva, vale decir, en la extensión de las explotaciones, sino también en forma intensiva. Y en el sector porcino y avícola tenemos uno de los principales componentes necesarios para la cría de estos animales, que son los granos. Paraguay es un gran productor de soja, que aporta el valor proteico de la ración animal y es un gran productor de maíz, que aporta el componente energético en las raciones animales. Y como ya dije antes, el hecho de transformar estas proteínas vegetales en proteína animal, le agrega muchísimo valor a la producción. Y si logramos de a poco ir incrementando el valor agregado a nuestra producción, la avícola, porcina y bovina, en esa medida vamos a ir generando todavía mayor empleo y mayor inversión en nuestro país. Si hablamos un poco de números, ¿se ha logrado superar la meta del año pasado? ¿Y cuál es la proyección para este año? Bueno, yo creo que este año hay algunas coyunturas que están presentándose difíciles para nuestra economía, en el sentido que la sequía está afectando el rendimiento de la soja y eso va a afectar los precios, porque al subir los precios también sube el costo de producción de estos animales, me refiero al sector porcino y avícola, y bueno, y veremos cómo logramos sortear ese desafío, ¿verdad? Las oportunidades de mercado están, hay siempre mercados disponibles para poder colocar nuestro producto, pero mucho va a radicar en la eficiencia y en la competitividad que podamos desarrollar como sector, y en ese sentido yo creo que Paraguay ha demostrado que es un país muy competitivo. estamos acostumbrados a lidiar con las dificultades que van desde la infraestructura interna, en términos de camino, en términos de días de lluvia, en términos de dificultades de ese orden, también con las trabas que tenemos en el proceso de comercio exterior, en el transporte de nuestros contenedores, de nuestras barcazas, que siempre tropezamos a veces muy seguidamente con países de acá, del Mercosur me refiero, que por lo menos esa parte hace un tiempo ha venido desarrollándose satisfactoriamente, pero en ese contexto debo decir que el empresario paraguayo está preparado para competir a nivel mundial, y la calidad de nuestro producto también. En el sector porcino, ¿cuánto hoy día se produce en el país aproximadamente, de los números que manejan, y cuánto de estos se exportan? Bueno, yo te puedo hablar de nuestra empresa, que somos los que hasta ahora los que estamos habilitados para exportar como industria, y nosotros nada más que el 20% de nuestra producción estamos exportando. Nosotros hoy estamos faenando 25.000 animales por mes, con proyección de crecimiento hacia fin de año, y es una buena noticia para nosotros y para el país, que el paraguayo está incorporando una diversidad de carnes en su dieta cotidiana, eso ha generado un aumento en el consumo, de manera que el 80% de lo que nosotros producimos estamos comercializando en el mercado interno. ¿Aproximadamente cuánto es el consumo per cápita que tenemos en Paraguay? Y no tenemos una estadística exacta, pero estamos alrededor de los 5 a 6 kilos por persona por año. ¿En comparación a otros países de la región? Y mínimo, en Brasil es 14, 15 kilos por habitante por año. Hay un margen, sí, eso nos da un panorama alentador para el futuro acá en el mercado interno, y ustedes que están en las noticias habrán podido constatar el aumento que hay en la producción porcina y en la oferta de carne porcina. No solamente de origen industrial, digamos, sino también a nivel de pequeños y medianos productores, y está aumentando la producción, lo cual es muy positivo. ¿Cuál es la proyección que tienen en este punto? En términos de producción, nuestra empresa tiene una proyección de ir creciendo palatinamente, obviamente, supeditado a las posibilidades de inversión y de crecimiento que ya habíamos comentado, pero tenemos una proyección interesante que nos va a llevar a faenar hacia el fin de año aproximadamente unos 30 mil animales por mes, ¿verdad? Si se cumplen nuestras proyecciones, si se da todas las circunstancias. Y eso es un desafío ya importante porque implica una serie de operaciones, no solamente de producción, sino también logísticas de distribución al mercado interno. Nosotros tenemos nuestra propia distribución también en el mercado exterior, ¿verdad? Hoy estamos exportando unos 20 contenedores, 18 o 20 contenedores por mes, vamos a pasar a exportar 26, 27 contenedores por mes, y eso implica ya, digamos, un esfuerzo importante en todo lo que es financiamiento y todo lo que va ligado con el tema productivo. Porque uno dice, hay que producir, y sí, hay que producir, pero necesitan varios insumos para poder concretar esa producción en resultado final, ¿verdad? Y eso lleva su tiempo, lleva su inversión y lleva su riesgo. Obviamente uno está jugando a nivel de primeras ligas en el mundo y la competición en el mundo, la competencia es extremadamente fuerte y extremadamente cruda, ¿verdad? De manera que Paraguay se tiene que preparar y en varios rubros está preparado para lograr competir a nivel mundial en este mundo globalizado donde nos pasan más de minutos en que las noticias, por ejemplo, se sepan de todo el mundo. Y bueno, y... Tenemos que estar preparados. Así también, sí. Muchísimas gracias, señor César, agradecemos su presencia. Y bueno, también nos vamos a hacer eco de las próximas visitas, también vamos a estar acompañando todo lo que puedan, digamos, informarnos acerca de este proceso y del trabajo y el esfuerzo. Sabemos también que realizan a la hora de poder ganar nuevos mercados y nosotros también vamos a estar compartiendo esto con los televidentes. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, de esta manera conversamos con el señor César Ross, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y también presidente de UPISA.